¡Vamos a romperlo! Ver el amanecer desde mi ventana, panguero, carmen a maña, musiquito, laberinto, reír, llorar, el orden de tu canción es mañar, la persona. Esta compañía nace de la intuición, me siento cómodo trabajando en colectivo. La intuición, me siento cómodo trabajando en colectivo. Para mí es como un juego, pero un juego serio. Y por eso confío en esto.